Hola, ¿qué tal amigos emprendedores y amigas emprendedoras? Bienvenidos nuevamente a Consejos de Marketing Gastronómico. Yo soy Camilo Moreno y el día de hoy vamos a subirnos al bus de la inteligencia artificial. Sí, ya sé que todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial, pero no te preocupes, no voy a enseñarte cosas tan complicadas como programar tu propio robot, chef, bueno a menos que eso también te interese, dejándolo saber y miramos a ver qué hacemos. Es hora de que nosotros como consultores gastronómicos serios y ya que estamos utilizando la inteligencia artificial también para ser más eficientes, les demos la mano a ustedes y les mostremos cómo aprender a utilizar la herramienta más poderosa en la actualidad en beneficio de su restaurante. Olvídense de las viejas tácticas que solo funcionan pues si aún están utilizando la agendita de papel para gestionar las reservas. La inteligencia artificial está aquí para quedarse y es momento de que tu negocio también lo reconozca. Y no, no vamos a ser como lo que hacen otros gurús del marketing gastronómico que simplemente te dicen que le pidas al chat GPT que haga un plan de marketing para luego copiar y pegar sin más. Y eso es tan simplista que hasta podría hacerlo tu prima de 5 años. En este video vamos a profundizar en estrategias reales que te permitirán aprovechar al máximo la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y la rentabilidad de tu restaurante. Pero todo esto lo veremos después del intro. Como siempre, ¡vámonos! La inteligencia artificial ya no es solo una tendencia pasajera. Ya esto se convirtió en una herramienta fundamental para el sector gastronómico y en general para todo el mundo. No se trata simplemente de pedirle al chat GPT que te dé una mano con tus publicaciones en redes sociales. Aquí estamos hablando de aplicar estrategias reales. La IA te puede ayudar a entender mejor a tus clientes, a optimizar tus operaciones y en última instancia aumentar tu rentabilidad sin complicarte tanto la vida. A lo largo de este video vamos a ver ejemplos concretos de cómo la inteligencia artificial puede integrarse en diferentes aspectos de tu restaurante. Hablaremos de cómo identificar a tu público objetivo, cómo analizar el feedback que recibes de ellos y cómo automatizar procesos de manera efectiva. Primero, hablemos de quiénes son realmente tus clientes. No, no te quieres referir a ese tipo que siempre pide lo mismo pero que nunca deja propina, sino a entender en verdad quiénes son esos comensales ideales para tu restaurante. La inteligencia artificial puede analizar montones de datos para identificar patrones en el comportamiento de tus clientes, algo que manualmente sería tan efectivo como intentar recordar todas las caras y todos los nombres de los que entran a tu restaurante cada día. Ahora sé lo que puedes estar pensando. Pero Camilo, yo no soy un experto en tecnología. ¿Cómo voy a introducir toda esa información sobre mi restaurante? No te preocupes. Muchas herramientas de inteligencia artificial están diseñadas para ser intuitivas y fáciles de usar, incluso si no tienes un título en informática. Por ejemplo, puedes combinar manualmente los datos de tu sistema POS, como las ventas diarias por producto, con la información que ya conoces, como las edades promedio de tus clientes o quiénes son literalmente tus VIPs. Algunos sistemas POS o TPV incluso capturan datos bastante interesantes, como la hora de compra o información específica del cliente que compra. Si tu sistema POS no captura esa información, pues tampoco hay un problema tan grande, porque tú puedes complementar esos datos manualmente a partir de observaciones diarias. Una vez que tengas esta combinación de datos, puedes subirla con un buen prompt en un modelo de lenguaje grande, o un LLM, como ChatDVT, Gemini o Cloud, o cualquier otro que tú quieras utilizar, gratis o de pago. La inteligencia artificial va a procesar esta información real y te va a dar insights valiosos, como qué platos son los favoritos en determinadas horas del día o qué grupos demográficos prefieren ciertos tipos de comidas. Eso sería como tener un investigador de mercados que nunca duerme y siempre está atento a cada detalle de tu clientela. Además, con esa información procesada, puedes crear tus buyer personas de manera mucho más precisa. ¿Qué tal que de pronto descubras que la mayoría de tus clientes son jóvenes profesionales que valoran una experiencia rápida y tecnológica? O quizás sean familias que buscan un ambiente acogedor y platos abundantes. Con estos insights, puedes adaptar tus estrategias de marketing y operaciones para poder satisfacer mejor sus necesidades sin tener que ser un genio de la tecnología. La inteligencia artificial hace el trabajo pesado por ti, permitiéndote enfocarte en lo que mejor sabes hacer, ofrecer una excelente experiencia gastronómica. Pero claro, menos conversación y más acción, ¿verdad? Vamos a la computadora para que veamos un ejemplo. Lo que vamos a hacer aquí es utilizar dos elementos de ejemplo que vamos a dejar en los comentarios en la descripción para que los puedan utilizar. Lo primero sería el prompt del sistema, el prompt que vamos a utilizar para que el chat GPT haga el análisis necesario a través de una hoja de Excel donde vamos a recoger la información. Aquí la idea es que nosotros recojamos la información y utilicemos un prompt bien elaborado como este. Que no lo voy a leer porque es muy larguito, pero sí se los voy a dejar para que ustedes lo puedan ver en la descripción y lo puedan utilizar. Esto es un regalo para que lo puedan utilizar. ¿Listo? Le damos play, le damos que busque y me va a decir que me dé el archivo CSV o el de Excel para poder utilizarlo. Acto seguido, lo que vamos a hacer es poner el archivo. En mi caso, lo tengo acá. La muestra es un archivo CSV que tenemos con una información que es muy fácil de capturar. Tenemos un nombre, la zona de la ciudad, edad, sexo, qué ocupación tiene, el motivo de la visita, la frecuencia de visita. Esto lo puede generar fácilmente una persona en el restaurante, en una tabla de Excel, en cualquier momento, mientras van entrando las personas. La fecha de la visita, el momento preferido. Todo esto se puede hacer a partir de observación o también puedes, como ya les decía, alabar esta información a partir de una base de datos del sistema. Aquí lo abrimos. Y le decimos, esta es la data. Y como vemos, nos está entregando un informe bastante organizadito. Identificar patrones y tendencias, clave en la muestra demográfica que le entregamos. Y puedes encontrar información bastante interesante. Aquí tenemos sugerencias de mejora, análisis y patrones identificados en la demografía que subimos. También les voy a dejar el archivito con un documento de Word con la información que entregó el ChatGPT. Dependiendo de la versión que tengas de ChatGPT, en este caso, la versión que yo tengo es la de pago. Entonces, este nos está ofreciendo que generar los gráficos. Vamos a dejarle a ver qué pasa. Vamos a decirle que sí. Y efectivamente nos da gráficas para evaluar con la distribución de edades, con métodos de pago preferidos, con frecuencias de visitas por zonas. Y esta información, díganme si no le sirve realmente, si no pueden sacar información, si no pueden tomar decisiones o por lo menos evaluar cosas dentro de su restaurante con este tipo de información de una manera relativamente fácil. Ahora, ya que tenemos esta pequeña segmentación, esta ayuda que tenemos de lo que es la realidad de nuestro restaurante, porque recuerden que lo estamos sacando de nuestra información. Bueno, claramente este es un ejemplo, pero la idea es que lo hagan con su propio, con su propia data. Vamos a pasar a lo siguiente. Esta información es valiosísima, pero entonces ahorita lo que le vamos a decir es que nos dé cuatro perfiles de cliente a partir de estos datos recaudados. Entonces nos da el primero que es en un ejecutivo digital, el cliente tradicional. Qué bueno. Profeccional urbano, bla, 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 bla. Listo, eso es una información que nos está sacando. Recuerden que siempre tenemos que hacer la evaluación de la realidad. Es decir, si ChatGPT nos está sacando información realmente válida de lo que nosotros entregamos como información. Listo. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar un GPT que desarrollamos y que utilizamos en nuestras consultorías para hacer micro segmentación. Y es para crear varias personas, el persona builder, que ya los GPT nos ayudan a tener este tipo de prompts y de generación recurrente que nos va a ayudar a tener mucho, a cortar mucho tiempo de trabajo, a reducir tiempo de trabajo. Ahora lo que vamos a decirle es que con el perfil número uno, aquí le vamos a decir, ok, ok, entonces ok, dame un buyer persona, un buyer persona a partir del perfil número uno. ¿Listo? ¿Qué más le tendríamos que decir? Tenemos que decirle que el restaurante es de comida, es de comida, digamos típica, o en México sería comida corrida. Sí, sí, de no muy alto presupuesto. Y ahí le decimos también, tenemos comida a la carta, que es un poco más, aquí la organizamos, le, postosa. ¿Listo? La ventaja de tener de los LLMS es que entienden el lenguaje común y lo ajustan para poder generar la información. Entonces vamos a ver qué nos dice con esto. Bueno, nos sacó el ejecutivo digital, dice que se llama Carlos Tech, el ejecutivo digital es un ejecutivo urbano, ocupado, fan de la comida y la tecnología para utilizar su tiempo. Este es mexicano. Ah, bueno, aquí el tema, con esta información, para este tipo de generación de microsegmentación, es muy importante tener en cuenta que nosotros tenemos que alimentarlo más, la mayor cantidad de información. Yo aquí no le dije dónde estaba el restaurante, sino que le dije qué tipo de comida era. Él asume, supongo que asume que es en México porque le dije que era comida corrida. Entonces hace esa presunción. Pero digamos que si nosotros queremos hacer el ajuste y le decimos, le decimos aquí, le decimos un vallar persona, le decimos el restaurante, le vamos a decir, está ubicado. Ubicado en Bogotá, Colombia, típica, más costosa, bla, bla, bla. Y aquí lo que le vamos a decir es que nos dé los datos de sueldo mensual. Consultor tecnológico, amante de la participación, 35 años, anual 72, 96 millones de pesos. Bueno, ahí está dando toda la información. E incluso este GPT nos genera un avatar del personaje. Ahora, si les gustó cómo trabaja el GPT y le dan suficientes likes, quiero que le den muchos likes y cuando le den likes comenten GPT Bayer Persona en el video. Y hacemos un video de cómo crear un GPT que genere esta información. Y por ahí derecho, en ese video, les dejo el link para que utilicen el mío, el de nosotros. Ahora que ya sabes cómo identificar a tu público objetivo, entonces pensemos en otro aspecto crucial. El análisis de la retroalimentación de las redes sociales. Sabemos que leer todos esos comentarios y reseñas puede sentirse abrumador. Tal vez como armar un rompecabezas sin una imagen de referencia. Pero aquí es donde la inteligencia artificial te va a ayudar bastante. Probablemente te estés preguntando. Camilo, pero yo tengo mis redes sociales llenas de comentarios y reseñas. Pero ¿cómo hago para que la inteligencia artificial los lea y los analice sin tener que ser un experto en tecnología y hacer un programa para poder meter todos sus datos? O tal vez gastar una fortuna en un software bien caro. Buena pregunta. Aquí te dejo un par de métodos prácticos que puedes implementar fácilmente. Método 1. Copiar y pegar los comentarios en ChatGPT. Si no quieres invertir en un software especializado, puedes usar herramientas gratuitas como ChatGPT para analizar tus comentarios. Ojo, ChatGPT saben que tienen dos versiones, el pago y el gratis. Puedes utilizar el gratis. Ve a tus redes sociales y selecciona los comentarios y las reseñas que tú quieres analizar. Puedes copiar y pegar estos textos directamente en el ChatGPT o crear un documento de Word o Excel y subírselos o pegárselos. Después crea un prompt claro y sofisticado. No cualquier chapucería. El prompt que tenemos que desarrollar para que funcione correctamente es un prompt bastante elaborado y bastante complicado. Entonces nos tomaría mucho tiempo ponerlo aquí. Lo que vamos a hacer es ponerlo. Lo voy a pegar en este momento, pero lo vamos a dejar en la descripción del video para que lo puedan descargar y que lo puedan utilizar ustedes mismos. Ahora tenemos una base de datos que nosotros trajimos, que nosotros vamos a utilizar, que es una data que sacamos aleatoria, un archivo de Excel. En este caso es un CSV y lo vamos a subir para decirle que utilice esos comentarios que están allí. Si quieren, los miramos un momentito para que los vean. Serían estos comentarios. El comentario del servicio fue poco lento. ¿De dónde? De TripAdvisor. De aquí está el usuario. Esto es una base de datos aleatoria, generada artificialmente como un dataset, pero podría ser lo que tú recaudes diariamente de información manualmente de tus redes sociales, por ejemplo. Listo. Entonces lo vamos a poner aquí. Vamos a hacerle cancelar aquí. Y lo vamos a poner a que funcione y haga el mismo, y haga un informe bastante completo de la información que está en esa data. Primero dice que está analizándolo porque está deduciendo que tiene el archivo. Te da un informe con una tabla y aquí te dice un resumen general, el análisis de los sentimientos y patrones, los predominantes, el servicio es lento, el 66% dice que está lento, la calidad en los platos. El 33% menciona de las menciones negativas subrayan que es la insatisfacción con la comida. Por ejemplo, la comida estaba fría y sin sabor. Y los aspectos que están funcionando bien. Te da una información bastante detallada de la data que le acabaste de subir. Entonces imagínate cuánto tiempo y análisis te vas a ahorrar cuando utilizas estos sistemas de gestión. Este en el caso, lo podríamos intentar hacer nuevamente, incluso hagamos el ensayo, incluso. Miren, hagámoslo con el O1 Mini. ¿Cuál sería el que está disponible en la versión gratuita? ¿Verdad? Vamos a colocar el mismo. Y a este le vamos a subir la carga de archivos. Y le vamos a subir esto. También se lo podemos pegar. La tabla también la podemos pegar. Y nos da un resultado similar. ¿Por qué hizo el análisis? Mira. Esto para demostrar también que no necesariamente tiene que ser la versión paga. Claramente, la versión paga tiene el plus de un análisis mucho más profundo y te da información mucho más, digamos que profunda, más detallada, porque funciona mejor. Pero no se tienen que detener en esto, ¿vale? Pueden utilizar esto. Así como pueden utilizar este, pueden utilizar Gemini, pueden utilizar cualquiera de las otras inteligencias artificiales. El método 2, utilizar la funcionalidad de visión de los LLMs avanzados como ChatGPT Plus, Gemini y Cloud. Si tienes o si estás pagando alguno de los sistemas LLMs, LLM, LLM, que están de moda como los que te dije, ChatGPT, Gemini, Cloud. Bueno, hay muchos, lo escoges. Tienen la mayoría, tienen la versión de visión. Primero tienes que capturar las imágenes de los comentarios y las reseñas de tus redes sociales. Después, sube las imágenes al LLM con funcionalidad de visión. Crea un pro profesional. Bueno, para esta demostración lo que vamos a hacer es buscar, pues, por temas, obviamente, de derechos y todo este tema. Vamos a utilizar esta imagen que tenemos aquí, que la encontramos en Google. Y vamos a hacer, vamos a cortar la imagen. Entonces, hagan de cuenta que estos son sus redes sociales y que alguien está hablando pestes de su restaurante. Para hacerlo, pues, más interesante, inclusive esto está en inglés, ¿no? Y queremos que nos lo traduzca al español. Y en este caso, como estamos trabajando con imágenes, lo que vamos a hacer es a cambiar un poco el prompt. Vamos a utilizar, básicamente, el mismo prompt elaborado que tenemos en los comentarios, que les vamos a dejar. Y vamos a utilizar, y vamos a cambiarle aquí. En vez de decir, analiza los siguientes comentarios de los clientes, le vamos a colocar, analice los siguientes comentarios de los clientes en las imágenes. Aunque la verdad no sería necesario absolutamente decirle que son imágenes, pero por pura seguridad. Y les vamos a subir, y le vamos a subir, perdón, la imagen que acabamos de, de, de capturar. Es esta, ¿sí? Es la imagen. Y, así como esta, le podemos subir una, dos, tres, de distintas redes sociales en general. Pero aquí, para hacerlo eficientemente y rápido, lo vamos a hacer con esta sola, ¿listo? Entonces, vamos a ver qué contesta. Interacción, la respuesta de la marca, los comentarios, cortes y receptivas. Esto, un sentimiento positivo, mostrar, ta, ta, ta. El compromiso activo, el restaurante agradece las sugerencias y los sentimientos predominantes negativos. Olor desagradable de las plantas. Un comentario específico que menciona, las plantas huelen orina de gato. Sugerido, esto afecta la experiencia en el patio. Este problema genera un sentimiento negativo. Bueno, como pueden ver, sacó toda la información. Aquí está, miremos la, la información del, de la imagen. Está por aquí. Que está por aquí. Que habla específicamente, sí, tus plantas huelen a orina de gato. Vamos a cambiar. Tienes que cambiar eso. De resto, pues, tenemos una, unos buenos comentarios. Y así, por el, por el estilo, podemos ver toda la información que sacó solamente de esas, de esas, de esas imágenes. Como también lo pudimos hacer nosotros sacándolo de los datos que subimos cuando se recaudan, ¿no? En el caso, este en el caso, pues, que tengamos uno de los agentes de, de, de inteligencia artificial, como el chattypt4o, que, si nos permite, eh, el, la visión. Además de los métodos gratuitos, existen herramientas de pago que ofrecen análisis más profundos y funcionalidades un poquito más avanzadas. Un poquito y bastante más avanzadas. Por ejemplo, Brandwatch. Este software ofrece un análisis exhaustivo de datos de más de 95 millones de fuentes, incluyendo redes sociales. Permite el análisis de sentimientos, identificación de influencers y también una comparación con la competencia. Tiene informes personalizables, seguimiento de tendencias y análisis de reputación. Es ideal para negocios que buscan un análisis mucho más profundo y detallado de sus menciones en las redes sociales. Otro sería Talkwalker. Esta plataforma utiliza la inteligencia artificial para analizar conversaciones en redes sociales, identificando sentimientos, el sarcasmo o la ironía. Permite el monitoreo de campañas, la visualización de datos y análisis de negocios. Esta plataforma es ideal para agencias y marcas establecidas que requieren un análisis mucho más amplio y detallado. Sprout Social es otra plataforma. Es una herramienta integral para la gestión y el análisis de las redes sociales. Proporciona métricas detalladas sobre el rendimiento y la participación. Permite análisis de sentimientos, informes personalizables y gestión de publicaciones. Es decir, que con esta puedes hacer las publicaciones directamente. Es ideal para empresas que buscan una solución más completa para la gestión de todas las redes sociales. Estas herramientas ofrecen distintas funcionalidades que pueden adaptarse a las necesidades específicas de cada tipo de negocio, permitiendo un análisis efectivo del feedback en las redes sociales. Pero en este video no vamos a profundizar en estos servicios de pago. Nosotros estamos aquí para ayudarte a incursionar en el uso de la inteligencia artificial de una manera accesible. Ya una vez que veas cómo puedes utilizar estas herramientas para beneficiar a tu restaurante, quizás debas considerar explorar opciones más avanzadas como las que mencionamos anteriormente. Así que si quieres estar un paso más adelante y realmente entender a tus clientes estos métodos y herramientas, te van a ser de gran ayuda para empezar sin complicarte la vida ni tampoco vaciar tu bolsillo. Ahora que ya sabemos cómo identificar a tu público objetivo y cómo analizar la retroalimentación en las redes sociales, es hora de tocar otro aspecto bastante importante, la automatización de tu negocio. Empecemos por hablar de las respuestas en tus plataformas sociales. Si suena que vamos a convertirnos en un negocio gestionado por robots, tranquilo, no lo haremos, por lo menos por ahora. Pero en realidad se trata de utilizar la inteligencia artificial para gestionar las interacciones de manera eficiente y mantener una comunicación constante con tus clientes. Probablemente te estés preguntando, Camilo, ¿y cómo puedo automatizar las respuestas sin que se sientan robóticas y sin perder el toque humano que hace único a mi restaurante? Buena pregunta también. Este es un ejemplo donde la inteligencia artificial realmente demuestra su valor actual. Vamos a dividir los chatbots en dos categorías para que puedas elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Primero, tenemos los chatbots automatizados con plataformas freemium. Freemium. Estos chatbots son una excelente manera de empezar sin invertir dinero. Plataformas como ManyChat y Tidio ofrecen versiones gratuitas que incluyen funciones básicas de automatización. Con ellas, puedes crear respuestas automáticas para preguntas frecuentes, gestionar reservas y enviar actualizaciones sobre tu negocio a tus clientes sin un costo inicial. La ventaja es que puedes comenzar de manera sencilla y a medida que tu negocio crece, puedes actualizarte a planes pagos para acceder a más funcionalidades sin complicarte tanto la vida. Por otro lado, están los chatbots impulsados por inteligencia artificial. Si buscas una experiencia más sofisticada y natural, estos chatbots son la mejor opción. Herramientas como Make.com y Bapi te permiten crear en conjunto asistentes de servicio al cliente que interactúan de manera más humana y eficiente. Make.com, por ejemplo, te permite integrar diferentes aplicaciones y servicios para automatizar múltiples aspectos de tu negocio. Imagínate, por ejemplo, que pudieras, no sé, conectar tu sistema POS, tus reservas y tus redes sociales para que el chatbot gestione todo de manera fluida y coordinada. Nada. Interesante, ¿verdad? Bapi, por su parte, está diseñada para crear bots de voz personalizados que pueden manejar consultas mucho más complejas, como si estuvieran interactuando con un agente de servicio al cliente humano. Claro, siempre y cuando le pases toda la información relevante de tu restaurante. Hola, soy Doris, tu asesora de servicio impulsada por Inteligencia Artificial. Gracias por comunicarte con el restaurante Delicias Latinas. ¿Me podrías dar tu nombre para hacer más personal la experiencia? Hola, Doris, soy Camilo Moreno. Hola, Camilo. Un gusto saludarte. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Quisiera saber cuáles son las especialidades de tu restaurante y cuál es el plato especial para el día. En Delicias Latinas ofrecemos una amplia variedad de especialidades latinoamericanas auténticas. Puedes disfrutar de comida mexicana, peruana, colombiana, cubana, chilena, entre otros platos de la región. El plato recomendado del día es el ceviche peruano, una deliciosa especialidad de la cocina peruana. Es una excelente representación de la cultura peruana y te invito a probarlo. De seguro te encantará. ¿Te gustaría reservar una mesa para disfrutar de esta deliciosa especialidad? Sí, pero quisiera saber primero qué días tienen disponibles y los horarios. Estamos abiertos de martes a domingo. De 6 p.m. a 12 a.m. estaríamos encantados de recibirte en uno de esos días. ¿Te gustaría que te ayudara a reservar una mesa para una de esas fechas? Sí. Perfecto. ¿Para cuántas personas sería la reserva y en qué día y horario te gustaría visitarnos? Es una reserva para dos personas, para mí y para mi esposa que está cumpliendo años, y quisiera el martes a las 3 de la tarde. Lamentablemente, el restaurante Delicias Latinas abre sus puertas a las 6 p.m. ¿Podría ser ese el horario que mejor se adapte a sus planes? Ah, prefiero entonces a las 7 p.m. del martes. Entendido. La reserva para dos personas está confirmada para el martes a las 7 p.m. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte para asegurarnos de que tengan la mejor experiencia en Delicias Latinas? Pues sí, como es el cumpleaños de mi esposa, quisiera hacer algo especial. No sé si hay algún evento o algo así. En Delicias Latinas complementamos nuestra experiencia gastronómica con shows culturales en vivo que representan la música y danzas típicas de los países latinoamericanos. Es la manera perfecta de adentrarte en la cultura mientras disfrutas de nuestra comida. ¿Te gustaría que reservemos una mesa para el show del martes? Sí, sí. Entonces, confirmada la reserva martes a las 7 p.m. con show. Perfecto. La reserva para el martes a las 7 de la tarde. Está confirmada. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte para asegurarnos de que tengan la mejor experiencia en Delicias Latinas? Sí, sí. Que me decoren la mesa porque como me está cumpliendo años mi esposa. Claro. Haremos todo lo posible para que tengan una experiencia memorable. Por favor, déjame saber si hay alguna solicitud especial que te gustaría hacer para la mesa. Como decoración o algún detalle adicional para celebrar el cumpleaños de tu esposa. Sí, sí. Estamos... Quiero bombas y quiero un... pues si me pueden regalar un pastelito o algo así al final. Por supuesto. Tendremos preparada una decoración especial con globos y... Al final de la cena, te obsequiaremos un delicioso pastelito para celebrar el cumpleaños de tu esposa. Estamos emocionados de ser parte de esta ocasión especial. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte antes de su visita el martes? No, gracias. Es todo por ahora. Genial. Estamos emocionados de recibirlos. Si necesitas cualquier otra cosa, no dudes en contactarnos. Ok, bye. Que tengas un excel... Hasta luego, Camilo. Que tengas un excelente día. Bueno, como pueden ver, funciona relativamente bien. Si no les da mucho cringe la voz, hay muchas voces en BAPI. Se pueden escoger muchas voces y ya lo podemos ver en otro video. Y aquí colocamos el prompt. Aquí es donde uno coloca todo el prompt de todo lo que... Toda la información que debe tener acerca de tu restaurante y cómo quieres que actúe ese agente de inteligencia artificial. Pero la automatización no se queda solamente en responder mensajes o gestionar reservas. Con plataformas como Make.com puedes automatizar muchos otros procesos dentro del flujo de trabajo de tu restaurante. Por ejemplo, puedes alimentar datos de tu sistema POS para crear un dashboard en línea que te permita ver el estado actual de tu negocio en tiempo real. Esto es especialmente útil porque no todos los sistemas de gestión de restaurantes ofrecen estos servicios de manera integrada. Puedes conectar tu sistema POS con herramientas de visualización de datos como Google Sheets o Tableau y así tener una visión clara y actualizada de tus ventas, inventarios y rendimiento en general sin tener que hacer todo manualmente. Y lo mejor es que todo esto se puede hacer de una manera relativamente fácil y en muchos casos sin un costo adicional, aprovechando las funcionalidades freemium que muchas de estas plataformas ofrecen. Ejemplo práctico. Supongamos que recibes muchos comentarios sobre tu nuevo plato estrella en las redes sociales. Con un chatbot automatizado puedes configurar respuestas estándar que agradezcan a los clientes por sus opiniones y los inviten a regresar. Algo así como, gracias por tu comentario positivo sobre nuestro, bueno el nombre de tu plato. Nos alegra saber que lo disfrutaste. Esperamos verte pronto de nuevo. Pero alguno de ustedes puede ver dónde está la debilidad de este ejemplo. Mira este ejemplo. Un chatbot automatizado no tiene la posibilidad de evaluar el comentario y responder en función del significado y la intención del comentario. En este caso, nuestro amigo el troll. Por otro lado, si utilizas un chatbot impulsado por inteligencia artificial como Vapi o cualquier otro que tenga la posibilidad de conectarse a un agente de inteligencia artificial como puede ser OpenAI, DROC o cualquier otro. Por otro lado, incluso a través del propio Make.com podrías ofrecer respuestas más detalladas y personalizadas. Por ejemplo, hola, el nombre de tu cliente. Nos alegra mucho que hayas disfrutado de nuestro, el nombre de tu plato. Si tienes alguna sugerencia o necesitas ayuda con tu próxima reserva, estoy aquí para ayudarle. Gracias por tu apoyo. Esto en el caso de que sea un comentario positivo sobre el plato o que pueda pedir excusas por la experiencia que tuvo el cliente y pueda iniciar un chat de control de daños a partir de identificar la información que se le da en el mensaje. Y después puede enviarle un mensaje o un correo electrónico a un encargado humano para que tome acciones correctivas al respecto. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también mantiene una presencia activa y personalizada en tus redes sociales, mejorando la percepción de tu marca y fomentando la lealtad de tus clientes. Y para aquellos que piensan que la automatización hará que todo se vuelva impersonal y aburrido, les digo que con las herramientas adecuadas puedes mantener ese toque humano que a tus clientes les gusta. La clave está en personalizar las respuestas correctamente y asegurarte de que reflejen la personalidad y los valores de tu restaurante. La inteligencia artificial se convierte en tu aliado para mantener una comunicación fluida y efectiva sin perder la esencia de lo que hace tu negocio especial. Y así llegamos al final de nuestro recorrido de hoy por algunas de las maravillas que la inteligencia artificial puede traer a tu restaurante. La inteligencia artificial no es solo una herramienta futurista reservada para grandes cadenas. Es una aliada poderosa que está al alcance de tu mano, lista para transformar cada aspecto de tu negocio gastronómico si tú la sabes utilizar. A lo mejor de todo no necesitas ser ese gran experto en tecnología para empezar a aprovechar todas estas ventajas. Sin embargo, es crucial recordar que la inteligencia artificial es una herramienta y no una solución autónoma. Su uso debe ser responsable y consciente. Aunque la inteligencia artificial puede proporcionar respuestas y análisis impresionantes de verdad, depende de nosotros validar y verificar esta información, especialmente cuando se trata de decisiones bastante críticas. La precisión de las respuestas de un modelo de lenguaje grande como ChatGPT no siempre está garantizada, por lo que es esencial revisar y confirmar los datos antes de publicarlos o utilizarlos en tu negocio. Recuerda que la función primordial de la inteligencia artificial es ofrecer respuestas basadas en los datos que se le proporcionan, pero no necesariamente siempre son correctas. Por eso, es importante complementar sus recomendaciones con tu propio juicio y con tu experiencia. De esta manera, puedes aprovechar al máximo las ventajas de la inteligencia artificial mientras mantienes el control y la calidad de tu negocio. La clave está en empezar poco a poco. No tienes que implementar todo de una sola vez. Puedes identificar las áreas de tu restaurante que pueden beneficiarse más de las automatizaciones y comienza por ahí. Si hasta aquí te quedaste pensando en cómo aplicar todo esto en tu propio restaurante, genial. Estás en el camino correcto para transformar tu negocio. Y si te está gustando el contenido y quieres seguir aprendiendo más sobre cómo el marketing gastronómico y la inteligencia artificial pueden impulsar tu emprendimiento, no olvides de suscribirte al canal. Dale un like a este video si ha sido útil. Comenta abajo qué herramientas te han funcionado o cuáles te gustaría probar y únete a nuestra comunidad de emprendedores gastronómicos. Para quienes quieran apoyar al canal de manera especial, pueden suscribirse como miembros. Los miembros reciben beneficios exclusivos como acceso anticipado a los videos, participación en nuestras transmisiones en vivo, concesiones de preguntas y respuestas y mucho más. Así no solo estarán mejorando su negocio, sino que también pueden apoyar a la comunidad que crece junta. Así que si estás listo para darle un impulso real a tu restaurante, con la ayuda de la inteligencia artificial, no esperes más y empieces a implementar estas estrategias hoy mismo. Recuerda, la innovación es tu mejor receta para el éxito. Hasta la próxima y que tus mesas siempre estén llenas y tus clientes siempre satisfechos. Gracias. Gracias.